...con alcaldes de la Costa Chica. Yo les pongo a pedir su ayuda para que este asunto lo podamos enfrentar entre todos. Así lo he hecho con todos los presidentes municipales que con ustedes termino en el Estado. Y todos, por supuesto, con una gran disposición, con mucha claridad, con mucha contundencia en la colaboración para ayudar. ¿Qué hacen falta cosas? Pues sí, muchas. Yo creo que en todo el país estamos enfrentando un problema que no nos imaginamos enfrentar. Y hace dos meses, cuando se empezó a hablar de esto, yo no me imaginé estar como estoy hoy con ustedes. Tratando de insistir en persuadir a muchos para que ayuden, para que la gente asuma las orientaciones. Vengo a orientar como gobernador y vengo, por supuesto, a tratar de que cuidemos al pueblo. De que cuidemos a nuestra gente. Y en esto ustedes tienen mucho que ver y yo se los vengo a pedir. Y es responsabilidad de la Secretaría de Salud hacer lo que le corresponda para estar muy atentos. Vamos a levantar también un chat que venimos armando que por primera vez se está haciendo con todos los presidentes y con presidentas. Obviamente ya me empezaron a decir que si una carretera, que no es el chat, no es para carreteras, ni para, es para este asunto, para lo del coronavirus. Que estemos muy comunicados y que si hubiese algún problema, el problema debe atenderse. Salud regional, salud estatal, pero también conmigo. Por eso también les vengo a pedir que todos los días a las 12 del día nos enlacemos. Nos enlacemos para que ustedes tengan la información más correcta. En este momento, aquí en la región, no hay un solo caso. ¿Estoy bien, doctores? No hay un solo caso en la Costa Chica. Los casos están radicados en Acapulco y en Chilpancingo. Pero también no quiere decir que no lo vaya a ver. Y si lo hay, entre todos tenemos que actuar. Ese es mi planteamiento que les vengo a hacer. Y por supuesto, soy sensible a tu planteamiento, pero también el doctor de la Peña tiene la enorme responsabilidad. Y ustedes tienen también la responsabilidad de velar por sus pueblos y ayudarnos en algo que para todos está siendo desconocido. Diario estoy, yo mismo diario estoy aprendiendo cosas que no me imaginé estar aprendiendo en este momento de este problema, de esta pandemia que es el coronavirus. Vale la pena que yo les haga esta reflexión y convocarlos a que entre todos enfrentemos este asunto. Y por supuesto, que lo que haga falta será responsabilidad de todos, del gobierno federal, del gobierno del estado y lo que ustedes nos ayuden y con la incorporación de la Marina y de la Defensa Nacional. Bien, y sobre esta campaña de información, de distribución de todo esto, la directora de Comunicación Social del gobierno del estado, Erika Lourdes Cortés, habla de dónde se está insistiendo en ello y esta campaña, repito, de difusión en todo el estado. En este momento, siguen pasando un spot de radio que tenemos. En el caso de la zona Amusga, también está siendo traducido. Les comento que, bueno, con el apoyo del secretario de Asuntos Indígenas, todos los spots, todos los videos han sido traducidos a las cuatro lenguas. También el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional se refirió a cómo están actuando estos elementos. Para informarles de que la Secretaría de la Defensa Nacional, por instrucciones del señor secretario y del general Rico Gámez, el 48 batallón que se ubica aquí en Cruz Grande, ya está listo con vehículos, doctores, enfermeros, para atender a las personas que así lo requieran. También estamos listos también para transportar los medicamentos, como acaba de mencionar mi general Rico en su mensaje, y estamos preparados en la fase de prevención en la aplicación del plan de M3. Está el plan marina en su fase preventiva. Estamos alistados para atender la contingencia del COVID, en coordinación con los tres niveles de gobierno, todo en razón para el bien de la población, y serán atendidos en el Hospital Naval de Acapulco cualquier persona que sienta los síntomas que esto genera el COVID, ¿no? Y estamos dispuestos para colaborar con el gobierno del estado. El gobernador Héctor Astudillo insistió en que todos debemos de tener responsabilidad, acatar estas medidas preventivas que todo mundo ya conoce, y que es fácil llevarlas a cabo. ¿Qué les pedí a los presidentes municipales? Su ayuda, su colaboración, que ejerzan el liderazgo que tienen para tratar de que ellos se conviertan también en transmisores de la información para cuidar a la población frente al tema precisamente de enfrentar el coronavirus en el país y en Guerrero. Nosotros hemos seguido insistiendo, y en este caso, en esta gira que hicimos, hoy todavía por la mañana en la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Justicia, estamos tratando de que a través de los ayuntamientos, de los presidentes municipales alineados todos, llevemos información para la protección de la familia. Estamos insistiendo en la campaña de quédate en tu casa, sana distancia, muy importante, estamos en la fase 2, pero que todos tengan información de que en la fase 2 hay que lavarse más las manos, hay que evitar las reuniones públicas, nos reunimos también antier con los, como ya lo comenté, con los obispos, con el arzobispo de Acapulco, los temas de Semana Santa están orientados a suspenderse, las misas a suspenderse, las reuniones grandes a suspenderse, hoy ya se está anunciando que Cinépolis, los cines, están cerrando, también anunció Liverpool, Palacio de Hierro, y también anunció Sears, la tienda Sears, que también cierran. El tema es cómo poder controlar la pandemia del coronavirus, para poder controlarlo y que los efectos secundarios, fundamentalmente efectos económicos, sean menores. Seguimos nosotros con Spot de Radio, sigue el COVID-TEL, 800-772-5834, sigue funcionando, y siguen las llamadas también que estamos haciendo con nuestra voz, para insistir a la población que se cuiden, y que se cuiden mucho. Seguimos con Spot en Televisión, seguimos en redes sociales, material en las cuatro lenguas, que se hablan en Guerrero, Nahuatl, Tlapaneco, Mixteco, y Amusgo, para que también quienes hablan estas lenguas, conozcan las medidas que se están insistiendo que se hagan. Vamos a iniciar una serie de mensajes, que van a llegar por WhatsApp, en donde pronto van a ver que en su teléfono, va a aparecer un mensaje, en donde están las recomendaciones. Estamos tratando de hacer uso de toda la tecnología, para que podamos avanzar, y avanzar mejor. 8 de la noche.